Hola a todos, bienvenidos al canal, en esta ocasión te traigo este video tutorial sobre cómo cambiar el idioma en Windows 11 Antes de comenzar el video no olviden suscribirse, darle like, comenten, darle clic en la campanita para que reciban notificaciones Bueno, yo ya había hecho un video de cómo cambiar el idioma en Windows 11 Pero este es un video más actualizado de 2022 ya que el video que había yo hecho era cuando empezó a salir Windows 11 Entonces en esta ocasión te voy a traer un video más actualizado para que ustedes lo puedan ver, ok? Ya que ustedes hayan instalado su Windows 11 y por ejemplo venga en inglés para cambiar el idioma a español Nos tendríamos que ir a configuración, luego nos vamos a Time y Language, seleccionamos lenguaje y región Aquí nos va a aparecer el lenguaje predeterminado que tenemos Entonces de aquí vamos a darle en Add Language, ok? Aquí nos aparece la lista de lenguajes que hay, entonces para buscarlo vamos a ponerle Spanish Ahí está, si ustedes seleccionan por ejemplo el lenguaje de su país y todo En este caso le voy a poner Español México Y esas son las características que se les van a instalar Ya ven por ejemplo el mundo no tiene todas las características Esto es si, entonces le ponemos siguiente Y aquí nos dice las características que queramos instalar Aquí ustedes las pueden seleccionar Y aquí podemos seleccionar el idioma por defecto Ok, entonces le vamos a poner instalar Entonces esperamos a que se termine de instalar el paquete del lenguaje Y en un momento regresamos Listo, aquí ya terminó Entonces para que se hagan los cambios vamos a tener que cerrar sesión Y volvemos a iniciar Ok, aquí ya iniciamos sesión nuevamente Y si vemos ya nos aparece en Español Entonces vamos a ver este, como está la configuración Y nos vamos ahora a idioma y luego nos vamos a idioma y región Este, aquí nos aparece el idioma de Windows en Español México Si ustedes seleccionan el de inglés ya lo pueden este, dejar así Entonces ya lo tienen como idioma predefinido Y entonces ya nada más ustedes ahí pueden modificar algo sobre la parte de la región El formato regional también ahí este lo pueden poner de acuerdo como ustedes quieran Y pues bueno las configuraciones relacionadas Ahí dependiendo ustedes su idioma como quieran configurarlo Y ya si lo quieren cambiar pues les digo nada más seleccionan el de inglés Y ya les cambia el idioma a inglés Y bueno, con esto termino este video Espero les haya gustado No olviden suscribirse, denle like, comenten, denle click la campanita Para que reciban todas las notificaciones Nos vemos en la próxima, están en el canal Dani Hasta luego, bye